¡No por qué tu m***a! Alejandro, un saludo para ti compadre y gracias por ver los videos ¡Vamos a continuar! ¡Vamos Colo-Colo! Ok señores, la formación va con justo vea en el arco Jambo Señor Baeza va a ser el central en reemplazo de Saldivia Junto a Barroso, Gonzalo Fierro que vuelve Que se perdió la final de ida Esteban Pavés, Reina, Valdés, Martín Tonzo, Juan Delgado Y arriba en solitario el hombre gol que tenemos Esteban Paredes, así que vamos a comenzar ¡Vamos Colo-Colo! Bueno señores, ya estamos en el Estadio Monumental Está llenísimo Un gran marco de público para ver la final del torneo Que hoy nos podemos alzar como campeones Tenemos que ganar por dos goles Sí, claro, por dos goles para ganar Porque estamos con un gol menos Ahí está la gente popular que se para, se pone de pie Ya se están formando los equipos Ahí está la formación que ustedes ya la vieron Se escucha al público como cantando Como alentando al popular señores Toda gente que vino a ver al popular También hay harta gente de Audax, eh Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar señores Vamos Colo-Colo ¡Vamos Colo-Colo! de Balugón ¡Ah! ¡Majerita! ¡Qué rolaza de Bajaro Valdés! ¡Ah! Bien, bien, bien Eso es lo que hay que hacer, señores eso es lo que hay que hacer ¡Vamos! Ahora hay que ir a buscar rápidamente el segundo Vamos Colo Colo Vamos, vamos, recuperamos, recuperamos aquí Nos vivimos aquí con Reina Cabinito Reina Paredes, te giraste, quema acá, Valdés Otra para la pared, otra para la pared Y aquí está el gol, aquí está el gol, aquí está el gol Está, 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 está Ya la jugó a la siguiente Vamos, que asiguites Bien La siguiente, esta es la frecuencia del popular Señor, la frecuencia del colocor Vamos, bien, dueño, está habilitado Sí, señor Y como la puso de derecha De derecha la clavó pared Vamos, mierda, esa es Grande Colo-Colo Centro A la jugada siguiente También Nos clava Audax, señores Y esto nos dice que no está nada escrito Queda historia todavía Queda partido, vamos, que así, que Vamos Colo-Colo Con este resultado Hay penales Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, bueno, entonces Va Fierro Va Fierro Metamos al lado y a Fierro El centro Oh, despeja Valdés Haga uno de lejos, Valdés Péguele, Valdés No le pegaste Y ahora estamos complicadillos con la contra Felipe Mora Aguántalo, Julio Fuera No Que solo cabeceó la concha Que solo cabeceó Bueno No puede ser Bueno, cabeceó a Guismo Y en dos desconcentraciones Gol de Audax Dos a dos estamos Vamos, vamos, vamos Con este resultado Pasa el Audax Fuera, 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 fuera Saquemos a la pelota Mano ¿Qué? Pero fue mano del de Audax Weón Yo mi mano del de Audax Que la saco así Felipe Mora Weón No puede ser Weón Vamos justo Vamos Villar Vamos justo Vamos Villar Vamos Villar Vamos Villar Al palo Lo sacamos Dale Uy, lo arrojamos Justicia divina señores Vamos Paredes Avanza Paredes Dale Paredes No A la weá Concha de su madre Dale, dale Apriétalo ahí No te gire Droco No te gire Es tan fácil Que difícil es Audax Vamos, vamos Última Última jugada Dos minutos más dieron Dale Martín Avanza Tonso Dale Toncito Pasa entre todos Tonso buena Pégale Tonso Bien, bien, bien Vamos, sigamos así Vamos, vamos Va a terminar ya el primer tiempo Va a sacar y va a terminar Ahora una más Vamos, una más Tenemos una más Una más hasta que termine Una más Vamos Paredes Pasate, pasate aquí Pasate, pasate Paves Dale Paves Toco para Paredes No sé qué quiso hacer La termina Termino la weá Deberle pegado con Pave Bueno Esto está 2 a 2 Parecía tan fácil Al principio En dos jugadas No empataron Bueno Eh Hay que salir a buscar El gol No queda otra Porque con este resultado Ganá Audax A ver Qué tenemos en la banca Ok, vamos a meter A Martín Rodríguez Por Delgado Hay que ir a hacer los goles Nomás cabrón Vamos Colo-Colo Vamos Fuera, 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 fuera Saguemos a ver Me cometían falta Ahí en otro Dale, vamos Voce Dale Voce Va Martín Dale Martín Aquí, acá Está aquí con Reina Dale Reina Vamos Javi Reina Sí, Reina Buena Es quien pasa Por la chucha Dale Reina Dale Valdez Pasa Valdez Apoyate ya Ahí está Cierro Vamos, cierro Aquí con quien Con otra para Valdez Gira hacia Valdez Pigue, que pegue Pigue, que pegue Valdez, pegue Valdez ¡GOLANDO! Vamos, vamos Agarremos la pelota Ya, vamos Vamos, vamos Con el otro Vamos Agarra la pelota Vamos, vamos Vamos, vamos Golazo Mierda Esa es Vamos, vamos Siguimos, siguimos Vamos Vamos Colo-Colo La recuperamos Vamos, vamos Dale Esteban Estoso Aguanta la mora Aguantalo, aguantalo Aguantalo, aguantalo Aguantalo, aguantalo 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 Por atrás Viva bien Se ve Puse Vamos, vamos Vamos Tocando la pelota Muy bien Vamos, vamos Acá Ah No podemos perder la pelota Ahí cuando vamos saliendo Pone rápido Carrasco Cubón Julio Fuera, fuera, fuera Vamos Venga, mira Vamos Reina, vamos No La dejé ahí Por Reina Bueno Concha Su madre Vamos Saquemos 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 No toquen por acá Puta La verdad No, que no se giren Que no se giren Estos hueones La puta La puta La puta La puta Ah Villar notable Concha Que difícil Que difícil La va de córter Puta Estamos sufriendo 3 a 3 Esta hueá Esta es para cualquiera Vamos Dale, dale, dale Se equivocaron de nuevo Vamos Vamos, Jaime Última jugada Dale, última jugada Vamos, Reina Dale, Reina Avanza, Reina Avanza, Reina La puta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mierda Reina No, pero como Me lo termináis Ahí ¿Cómo me lo termináis Ahí, hueón? Concha Su madre ¿Cómo me lo terminó? Ahora es que la alargue Uy, la hueá Me lo terminó Cuando pudimos Era ocasión clara Ya vamos Vamos a la alargue Vamos, vamos Colo-Colo Vamos, mierda Vamos, vamos Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, cabrón Vamos, mierda Vamos Está muy cansado Colo-Colo Dale, vamos, vamos Muy solo Vale Ahí, ahí, ¿abriste? Dale, pájaro Aguanta ¿Quién está por el medio? ¿Tonzo? ¿Dónde? Chucha Está ahí, hueón Acá Tonzo Tonzo Fabrica de un penal Tonzo, culio No, solo pasó No, solo pasó La chucha Bueno, fuera, fuera, fuera De manera de sufrir ahí Ya, paredes Vamos, paredes Dale, paredes La concha Hace una hueá Dale, dale, dale Bien, bien, bien Vamos, Barroso Dale, Reina Vamos, Javi, Reina Toma Dale, Martín Valdez, pasaste con Reina Aquí otra más para paredes Dale, paredes Dale, paredes Dale, paredes Allá Tonzo, Tonzo, Tonzo ¡Ay! No pasó la cagada de piloto Va a terminar Termina el primer tiempo extra Qué manera de sufrir con Chasumari Vamos Ay, tanto pa' la cagada Vamos a hacer unos cambios Vamos a sacar a Reina Vamos a poner a Cristopher González Damos Prescura en ese lado de la cancha Vamos, Colo, Colo Tocando, tocando, tocando Otra, paredes Dale, paredes Dale, avanza, paredes ¿Qué? ¿Qué? Fuera, fuera, fuera Ganaste arriba Ganaste, esa es Vamos, vamos Pero agárrala ¡Aaah! Qué difícil es que dale la pelota Este hueón Vamos, vamos, paredes Avanza Esteban Avanza Esteban, paredes Diagonal allá, Martín Dale, Martín Rodríguez Aguántala, aguántala, Martín Diagonal, paredes ¡Manos, weón! A nosotros nunca nos favorece una mano Como siempre nos caen a nosotros Bueno, metamos de larga Dale, pajarito Muy pasado El centro No, Martín Avanza, tonso Aquí con paredes Otra para tonso Dale, tonso ¿Siguiste, tonso? Dale, 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 tonso Engancha ¡Ah! Bien, bien, bien 117 minutos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El medio! ¡Oh! ¡Oh! 119 Va a terminar esta hueá Vamos, vamos, vamos Colo-Colo Vamos, Colo-Colo Último esfuerzo ¡Oh! Este hueón hay que frenarlo Este concha Para sumar Mira, mira, mira Se equivoco, se equivoco Vamos, vamos Una más, una más Dame una más Dame una más Una puta madre Me termino Penales, hueón Ah, la cancha Estos penales Define el campeonato Entendí lo que es eso Ya, va a ir Paredes, Fierro, Valdés Ya Vamos, no más Vamos, Colo-Colo Vamos, ¿Quién va primero? Esteban El penal más importante El que hace el primero Vamos, Paredes 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 ¡Gol! ¡Vamos, mierda! Hicimos el primero Se te va, se te va Cagón, se te va Tuyo, Villar Este es tuyo, Villar Pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá ¡Bien! ¡Villar! ¡Vamos! ¡Fierro! 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 ¡Gol! ¡Vamos, Chetibay! Ya, pa' acá Para acá Se te va, Bené ¡Vené al cagón! ¡Se te va, Bené ¡Vené al cagón! ¡Se te va! ¡Se te va! ¡Se te va! ¡Villan! ¡Se te va! ¡Villan, Chetibay! ¡Dale, pajarito! ¡Pajarito! ¡Valdés! ¡Gol! ¡Vamos, Chetibay! ¡Vamos, justo! Vamos justo para acá, para acá, para acá. Vamos justo. Viene. Campeones, cuchito, vale. Campeones, mierda. Campeones, mierda, campeones. Campeones, minata, lo justo. Campeones, dale. Campeón, dale. Campeón, dale, campeón, dale. Campeón, vamos, millones, cuchito. Vamos, bien. Somos campeones. Somos campeones Señores, somos campeones Del torneo Hemos ganado Señores, que partido Bueno, yo creo que es que más es frío En la historia de este canal Debe ser Dios mío, gané la liga, somos campeones Bueno, nada más que decir Si te gustó el video, dale like, suscríbete Comenta, compártelo con tus amigos Hasta la próxima, cabrón Muchas gracias por ver los videos, cabrón La verdad, estamos Nunca pensé que iba a llegar aquí Es lejos, o sea, nunca pensé que iba a llegar A los 1600 y tantos suscriptores Que somos en tan poco tiempo En un año y algo, increíble Bueno, nada más que decir Si te gustó el video, recuerda darle like Suscríbete, muchas gracias por ver este torneo, cabrón Son la raja Son los mejores suscriptores que uno puede tener Bueno, un abrazo, cabrón Nos vemos Hasta la próxima Chao Con mucho estilo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!